El microondas con la periodista Isabel Melara, que nos tiene información sobre el resultado final de la verificación en los hogares de escasos recursos económicos que se van a ver beneficiados con la focalización del subsidio al gas propano. Isabel, buenas tardes. Adelante con tu informe. Te escuchamos. Muchas gracias, Célida. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Informarles que las autoridades del Ministerio de Economía han dado el balance de las personas o los hogares que se verán beneficiados con el subsidio al gas a través de su recibo de energía eléctrica. Ellos han dicho que son alrededor de más de 4.000 personas las beneficiadas. Pero veamos y escuchamos lo que ellos nos han dicho al respecto. Encontramos 4.767 hogares que cumplen el ítem, digámoslo de esta manera, el ítem de sin servicio de energía eléctrica, consumo de GLP. ¿Verdad? Quiere decir que los otros que no encontramos es porque ya tienen energía eléctrica y entran dentro del sistema de recibo de energía. Cuando arrancamos el operativo, pues prácticamente se le dio empleo a casi 400 personas. De estos, el 90% son verificadores y registradores. El operativo tiene un balance positivo. Tuvimos la cobertura del 100% de los 1.112 segmentos. Y bien así, Célida, amigos televidentes, las declaraciones de las autoridades sobre este beneficio que es por primera vez que el gobierno lo va a otorgar a partir del 1 de enero del próximo año. Regreso entonces con ustedes y muy buenas tardes para todos. Gracias, Isabel. Buenas tardes para ti también. Nuevamente hacemos una pausa comercial y volvemos enseguida con más. Gracias.